I got my peaches out in Georgia Oh yeah shit I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north Yeah, badass bitch I get my light right from the source Yeah Que tal amigos, sean bienvenidos hoy a un nuevo video Hoy quiero mostrarles una camiseta algo rara de ver Y no es un video común como lo suelen ver en este canal Del Tepatiklan Hoy hablaremos de una camiseta diferente De un equipo del Dorados de Sinaloa Para los muchos o pocas personas Que saben un poco de mi Saben que yo le voy al Dorados de Sinaloa Al igual al Tepatiklan De ambos equipos de la liga de expansión Hoy quiero mostrarles mi colección de camisetas del Dorados Es más como una... Un tipo, se puede decir, un boxing Sobre esta camiseta Que es algo rara de ver Ya que es edición de Armando Maradona Del regreso Y algo raro de esta camiseta Es de que solo se hicieron 2018 camisetas Mi camiseta es la 1527 Como ahí lo pueden ver en la pantalla Viene de muy buena calidad Viene de muy buena calidad la verdad Viene como... El mismo material de los números de atrás de la camiseta y el nombre Algo muy característico de... De la camiseta del Dorados La Charly Es esta etiqueta Aquí en esta ocasión pueden verla en un material reflectante Y esta sí es como un tipo de parche, bordado No sé cómo llamarle Algo así Porque en las otras camisetas Viene como plastificado Pueden ahí notar la diferencia Y esta es reflectante Y viene muy diferente la tela Viene más delgada Viene de buena calidad Pero viene más delgada Ahí se puede ver Por detrás Esta... Este patrocinio Y como lo pueden ver Acá no se ve casi Y en esta edición de Maradona Si se ve un poco más Obviamente pues ya puesta no se ve Pero así como lo tengo aquí extendida Si se alcanzan a percibir ahí las letras Es una camiseta llena de detalles Como aquí Viene logotipo Escrito dorados de Sinaloa Solo dorados Dorados del otro brazo Etiqueta Esta es nueva Esta apenas me acaba de llegar Y pues bueno Esta camiseta pues Se va a estrenar hasta que vaya Al estadio de Sinaloa Esperemos que sea para el próximo año Si es poco antes Pues qué mejor Y como es edición de Diego Armando Maradona Vienen estas simbólicas Franjas Azul celeste Como lo viene en la camiseta de Argentina Y el logo también El parche También es un tipo como de plastificado Muy diferente al logotipo del dorados Esta línea es así viene Pero este viene como en un efecto como metálico El cual en estos no es más Se ve más como plástico Colores más mate Por decirlo así Pueden observar aquí Es una camiseta que la verdad Tiene mucha historia Ya que pues Es edición limitada Como lo pueden ver aquí Seriado Y ahí bien lo dice Edición limitada 10 El número que portaba Diego Armando Maradona Equipo dorados Por dentro Por dentro de la camiseta Viene pues Lo típico de De una Camiseta de Charly De dorados de Sinaloa Como lo pueden ver aquí Viene exactamente lo mismo Esta camiseta es Edición limitada Esta camiseta es de esta temporada 21 o 22 Liga de expansión Viene de una muy buena calidad La verdad ahorita Charly si le está metiendo Mucho esfuerzo A sus Camisetas Tratar de hacerle Competencia A Nike Adidas También es muy reconocida La marca Charly Pero Le está haciendo más competencia A Marcas muy reconocidas Mundialmente La verdad Eso es muy bueno Que le esté metiendo Mucha calidad Así la gente Pues Obviamente Lo va A Aportar Aquí pueden ver En esta de Diego Armando Maradona Como Viene aquí Un tipo de Ventilación Para el sudor Para el sudor Y pues Es más cómodo Al igual Esta de juego También Viene así Esta También Esta no recuerdo De qué temporada es Pero Esta también Viene así Y esta camiseta La tengo Autografiada Por los jugadores Del Dorados De Sinaloa Ahí pueden ver La licencia Ahí pueden ver Las firmas Pero bueno Ahorita no quiero Grabar mucho Esta camiseta Quiero Ver si Puedo hacer Algún video De Hacer un tipo De story time Sobre esta camiseta Parece que esta vez No No la van a ver Mucho ahorita Porque quiero Hacer ese video Así que Pues Esperenlo En estos días Vamos a darle La vuelta A estas camisetas Y pues bueno Aquí tienen Del lado contrario De la parte de atrás De la camiseta De edición limitada De Diego Armando Maradona Como pueden Observar aquí Viene con Su característico 10 El nombre Maradona 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 Los patrocinios Es una camiseta Si de algunos detalles Muy diferentes A estas camisetas Comunes Del Dorados De Sinaloa Digo comunes Porque recuerden Que esta Que esta camiseta Es edición limitada Así que pues Obviamente Van a meter Algunos detalles Mejores A esa camiseta Por ser tan especial Y como aquí Pueden observar Pues Tiene mi Nombre Y el Número 9 Es el Número con el Que yo Juego Fútbol Aquí patrocinios Charly Y pues Bueno Esta camiseta Pues es La común De Los dorados Como lo pueden Observar También acá En esta camiseta La autografiada Tenemos Patrocinios Esta pues Solo nombre Pues no Y número Esta la quise así Más sencilla Esta fue la Primera camiseta Que tuve Del Dorados De Sinaloa Y apenas Ayer Acaban de Llegar Estas dos Camisetas Yo la verdad Que Estoy algo Pegado Al equipo Pero No me había dado Cuenta De que Estaba Esta edición Si no Desde Hace mucho Tiempo Lo hubiera Conseguido A pesar De que Es una Camiseta De edición Limitada Aún la puedes Conseguir En la Tienda Charly Y esta pues Si Esta pues Es más Común Esta Es edición 21-22 Esta temporada La verdad Es que si Vale mucho La pena Obtener Esta Camiseta Ya que A la larga Después Puede Que Hasta Suba De valor Por Ser La Camiseta Limitada Ya que Pues Obviamente No van A sacar Otra Camiseta De Maradona Edición Limitada Y Recuerden Que Solo Hay 2018 Camisetas Que Es El Año Sacaron Esa Cantidad De Camisetas Ya que Es El Año Cuando Maradona Se Unió Al Equipo De Dolados La Verdad Yo Si Les Recomiendo Mucho Comprar Esta Camiseta Tiene Muy Bonitos Detalles Y Y Pues Nada Fuera Lo Común Es Pues Una Camisa Edición Limitada Pues Se Puede Esperar Mucho De Ella Y Pronto Esperemos Este Video Este Story Time De Esta Camiseta Del Dorados De Sinaloa Autografiada Cómo Es Que La Conseguí La Camiseta Es Mía Antes De Ser Firmada Yo Ya La Tenía No Pedí Ayuda A Alguien De Que Me La Firmara O Así Pues No Yo Mismo Estuve Cerca Con Los Jugadores Pero Bueno Ese Storytime Yo Creo Saldrá El Martes De La Próxima Semana Así Que Espérenlo La Verdad Va Estar Muy Muy Ese Video Y Pues Bueno Solo Quiere Hablar Un Poco Acerca En Especial Sobre Esta Camiseta Ya Que Youtube No Te Da Más Información Ni Google De Reseñas Sobre Esta Camiseta No He Visto Videos Porque Antes Yo De Comprarla Mire Videos Para Ver Cómo Venía Si Era Cierto Porque Como Comento Nunca La Querido Mucho Más Hace Mucho Más Tiempo Pero No Nunca La Había Mirado Y Se Me Hizo Muy Algo Muy Extraño La Verdad Y De Que Aún Haya O Se Fue Algo Muy Loco Y Pues Ahí Si Que La Verdad No Me Y Como Comento Ni En Youtube Ni En Google Te Van A Dar Pistas Así Como Yo Te Las Estoy Dando Acerca De Esta Camisa Detalle Como Lo Viene El Escudo Las Tomas Más De Cerca Es Muy Liendo La Verdad Se Ve La Calidad Típico Charlie Dorados Esto La Verdad A mi Me Gusto Edición Limitada 1527 De 2018 Camisetas 10 El Regreso De Diego Y Este Detalle También Es El Que A mi Me Fascino Miren Eso Reflectante Y La Verdad Si Se Le Recomiendo Mucho Si Tienen Pienso De Comprarla La Verdad Si No No Duden Estas Franjas De La Camiseta De Argentina Pues Bueno Esas Son Mis Camisetas Del Dorados De Sinaloa Espero Y Les Haya Gustado El Video Que Sea De Su Ayuda Si Planean Conseguir Esta Camiseta Que Aún Están A Tiempo Antes 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 Que Se Agote Pues Bueno Solo Quería Darles Esta Pequeña Tipo Reseña De Esta Camiseta Y A Motivarlos Si Le Van Al Equipo Dorados Y Le Llama La Atención Maradona La Verdad Es Muy Buena Opción La Verdad Pues Bueno Hasta Aquí Este Video Espero Y Les Haya Gustado Este Nuevo Video Esperemos Apoyen Muy Bien Este Video Así Me Motivan Más A Seguir Haciendo Este Tipo De Videos Pronto Esperemos Y En Un Año Estar En El Estadio Del Dorados Grabando Por Allá Visitando La Casa Del Del Dorados Para El Próximo Año Y Si Es Antes Que Mejor Y Poder Estrenar Esta Camiseta Así En El Momento Le voy a Jare La Etiqueta Y Todo Hasta El Día Que La Vaya Estrenar Hasta Que Llegue Ese Gran Día Y Pues Bueno Nos Vemos Recuerden Esperar Ese Ese Video Ese Estoy Time De Fotografiada Y Pues Bueno Nos Vemos En Un Siguiente Video Gracias Por El Apoyo Esperemos Este Reciba Buen Apoyo También Y Nos Vemos Para La Próxima Aboyo Vemos 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 Vemos